Las cosas que son, siempre hay cosas, son, 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 son Solo se convierten en lo que no son, 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 son Eso que parece oreja en la taza, asa, 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 asa No se llama oreja, se llama asa, 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 asa Si pones dos asas a una taza, asa, 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 asa Para tomar sopa será esa taza, asa, 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 asa Si pones dos asas a un florero muy pan, son, 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 son Ya no es un florero, es un jarrón, ron, 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 ron Si porque las cosas que son, siempre hay cosas, son, 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 son Pero a veces se convierten en lo que no son, 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 son Si pones un respaldo a un pequeño piso, 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 piso El piso es una silla, ya no es un piso, 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 piso Si agregas dos brazos a esa silla, 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 silla La silla ya no es silla, es un sillón, llon, 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 llon Si caben dos personas en un sillón, llon, llon, llon El sillón es un sofá, no le llames tú sillón, llon, 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 llon Las cosas que son, siempre cosas son, 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 son Son, 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 son Gracias por ver el video